Fue durante más o menos a lo largo de 15 días que en las distintas veterinarias aparecieron animales con síntomas de envenenamiento por estrignina. Es un veneno terrible y la muerte que le produce a los animales es horrible. Es una muerte por un paro respiratorio al producir contracciones musculares. Los músculos respiratorios no pueden funcionar, entonces mueren de una manera horrible realmente. ¿Se comprobó que era esta sustancia? Y por los síntomas, sí. Cada veneno tiene una sintomatología muy específica y se puede decir que es estrignina. Ahora, ¿de dónde se compra? ¿Quién vende la estrignina o dónde la adquieren? La verdad, no sabemos por qué está prohibida la venta y es a nivel de droguería la única fuente donde podrían llegar a conseguirla. ¿Se estima que serían las mismas personas que se han ocupado de distribuirla? Y no sabemos. Lo que sí se sabe por otros colegas que estuvieron atendiendo, que no fue en un barrio puntual. Fueron animales que estaban dentro de las casas, que no salen. Los perritos comunitarios que están en la calle no les pasó nada, gracias a Dios. Y son perritos que están en su domicilio y que aparecieron con estos síntomas de vendenamiento. Y en distintos barrios de Villa Granada. Hubo en el barrio municipal, barrio Loreley, en el centro. Así que es raro la forma en que están actuando. ¿Es rápido el efecto después de consumirla? Sí. Sí, sí. Son 20 minutos. Una vez que lo consumen, depende también de la cantidad que consuman. 20 minutos entre que lo consumen y empiezan los síntomas, que son vómitos, y luego empiezan con convulsiones, contracciones, quedan duros, no pueden caminar, caen y se produce la muerte. Todo depende de la cantidad de veneno que hayan ingerido. Hubo muchos casos fatales, así que deben haber puesto una cantidad considerable. ¿Ustedes atendieron algunos casos? Sí. Nosotros acá en la veterinaria llegó una perrita, que los dueños estuvieron muy atentos. Llegó a la mañana y falleció a la tarde. Lo que sí se vieron, muchos llamados a domicilios. Y hay gente que no llegó a llamar al veterinario, pero después empezaron a saberse temas de perros que habían muerto. Y los otros colegas tienen un montón de casos también contabilizados. ¿Se recomienda acudir lo antes posible al veterinario? Sí, provocar lo que decíamos, cuando empiezan con los síntomas, provocar el vómito del animal, que se puede producir con mostaza, con sal, hacer los que ingieran eso, provocar el vómito, dejarlos en algún lugar oscuro, tranquilo, no entrar en pánico, porque eso se lo contagia el animal. ¿Sí? Acariciarlo y llamar urgente al veterinario. En cuanto antes llegue al veterinario, más posibilidades de salvar al animal. ¿Cómo se explica qué pasa en estas cosas? No sé. No sé. Se habla el otro día una señora en Facebook, ponía que por ahí hay gente que quiere matar los animales para tener vida libre y poder entrar a robar. Son conjeturas. Nadie sabe quién puede ser tan malvado para hacer una cosa así por gusto, por placer. Realmente no sabemos. A ver, ¿cómo te podría decir? Lo raro es que se hayan hecho en distintos lugares y es raro. Incluso si alguna persona, algún niño toma contacto con la sustancia, de hecho, también se intoxica. Y bueno, eso es lo grave. Por eso la importancia de que la policía tenga conocimiento y el municipio de esto. Hay que denunciar a la policía y bueno, como preventivo ahora sería tratar de, antes de que salgan los chicos o las mascotas al jardín, darse una vueltita y mirar que no haya ningún material raro. Generalmente se está poniendo en carne o algo así. Entonces darse una vueltita, mirar, tampoco entrar en pánico y un caos, pero estar atento hasta que esto pase. ¿Denunciar por qué? Hasta hace algunos días no había ninguna denuncia registrada en la comisaría. Había una, que creo que el municipio dijo que había una sola y sí, habría que denunciar. Ya digo, por lo que decís vos también, el contacto con algún niñito que salga, ya va a pasar a ser grave, ¿no? Gracias. Gracias.